Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la doctora Gabriela Russo, a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mí es un honor estar acá con ustedes, con todos los colegas presentes. Así que, bueno, vamos a hablar de un tema que por ahí parece el futuro, pero no lo es tanto. Vamos a ver cuando terminemos de dar la exposición. El tema central es del metaverso y su fiscalidad, o sea, la tributación del metaverso. Primero vamos a ver un poco en qué consiste el metaverso y vamos a ver algunos casos de uso para luego poder sí ya entrar en la definición de la tributación, entrar a imaginar cómo será la tributación del metaverso. Bueno, en primer lugar, digamos que metaverso es más allá de Internet, es como el futuro de Internet. La palabra meta viene de más allá y verso del universo. Es un concepto que en definitiva denota la siguiente etapa de Internet y nos va a permitir hacer como que estamos en un mundo inmersivo, en una experiencia multisensorial distinta, aplicado con diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos de la Internet. En realidad el término no es nuevo, el término viene ya de una novela de Snow Crash, de Stephenson, que es el autor que la hizo. Y bueno, siempre se soñó como algo a futuro, como una ciencia ficción, pero ahora con la tecnología disponible que tenemos, es que el metaverso puede llevarse a la realidad. En realidad podemos decir que es un espacio virtual y colectivo, donde ahí van a converger distintos temas, como la realidad física y digital virtualmente mejorada. Pero lo que les quiero aclarar de entrada es que esto es independiente del dispositivo y no es propiedad de un solo proveedor. De entrada vamos a decir que hoy por hoy no existe un único metaverso, hay muchos metaversos y la aspiración es llegar, sí, a tener en el futuro un verdadero metaverso, donde los seres humanos podamos interactuar, pasar de una plataforma a la otra. Pero hoy por hoy no tenemos un metaverso. Podemos decir que en el metaverso entra a jugar todo lo que se llama la web 3.0, entran a jugar las monedas digitales, los criptoactivos, especialmente dentro de los criptoactivos, los tokens no fungibles, y sobre todo entra a jugar una tecnología disruptiva, que yo creo que es de las más disruptivas, que es blockchain. ¿Por qué? Porque el metaverso puede montarse en esta tecnología de blockchain. Todos los estudios dicen que el metaverso va a tener un crecimiento muy importante. Es más, por ejemplo, Garner dice que para el 2026 ya el 25% de las personas vamos a pasar al menos una hora al día en el metaverso, ya sea para trabajar, comprar, para educarnos. Lo que estamos haciendo ahora en esta conferencia lo podremos hacer en el metaverso. De hecho, ya existe el metaverso para conferencias, para entretenimiento, etcétera, etcétera. Es un entorno digital inmersivo en el que los usuarios van a interactuar como si estuvieran presentes físicamente, pero en realidad no van a estar presentes físicamente, sino que van a hacerlo de forma virtual. Y como les decía, el máximo exponente del metaverso sería convertirse en una realidad paralela, en un mundo en que nosotros podamos interactuar y realizar las mismas actividades que realizamos en el mundo físico. Pero por el momento, como les dije, con antelación, no existe un único metaverso, sino que tenemos distintos metaversos, distintas plataformas, que por el momento no son interoperativas, o sea que no podemos ir de una plataforma a la otra. Acá está un poco la historia. En primer lugar, no nos debemos olvidar que primero se descubre Internet. En 1989, Tim Berners, es algo reciente el descubrimiento de Internet. En 1992, ahí es donde Neil Stephenson nombra la palabra metaverso. En el año 2003, bueno, comienzan a surgir distintos juegos o distintas aplicaciones basadas en la tecnología, como Second Life. En el año 2006 surge otro juego que se llama Roblox, que es una plataforma online, donde permite a los jugadores interactuar entre sí. Y en el año 2000, a fin del 2008, bueno, y en comienzo del 2009, surge el Bitcoin, este sistema peer-to-peer que permite realizar transacciones de manera descentralizada, utilizando la tecnología blockchain. Bueno, y así sucesivamente ha habido hitos muy importantes, como que Facebook pase a llamarse meta. Esto es la prueba de que la tecnología, los gigantes digitales, están apostando fuertemente al metaverso. Microsoft también adquiere una plataforma virtual, y bueno, y así vemos que la historia del metaverso ha avanzado vertiginosamente. O sea, el término, como les decía, no es nuevo, es de 1992, pero toda esta tecnología disruptiva, blockchain, la cantidad de datos que tenemos disponible, y toda la inteligencia artificial, hacen posible que el metaverso hoy sea una realidad. Bueno, antes de entrar en lo tributario, rápidamente vamos a nombrar algunos casos de uso, por ejemplo, experiencias de compras, hay supermercados, hay casas de moda, donde yo puedo entrar al metaverso, por ejemplo, de Walmart, ver el producto como si lo estuviera viendo físicamente, y luego comprarlo. También hay tiendas virtuales como Nightland, bueno, el real estate está muy desarrollado en el metaverso, por ejemplo, en Decentraland, que es una plataforma donde permite comprar terrenos, comprar inmuebles, hay distintos temas vinculados, como les decía, a los tokens no fungibles, aplicaciones dentro del metaverso de este tipo de token, después hay sistemas de lending, de préstamos, utilizando las criptomonedas, bueno, clases virtuales, reuniones, impresiones 3D, tratamientos médicos, la verdad que los casos de uso son ilimitados, los casos de uso, como les decía, lo que se busca es que lo que hacemos en el mundo actual, mundo físico, se pueda realizar en el metaverso. Pero el metaverso, más allá de estos casos de uso, plantea muchos desafíos, hay muchos desafíos, nosotros, bueno, en particular, que soy tributarista, lo vemos desde el punto de vista tributario, pero hay muchos otros desafíos, por ejemplo, la identidad digital, porque yo en el metaverso estoy interactuando con un avatar, entonces, ¿cuál va a ser la identidad de la persona? ¿Quién es el avatar que está realizando las operaciones? Hay temas de patentes, hay temas de marcas, bueno, hay temas de resolución de conflictos, por ejemplo, ¿cómo se van a resolver los conflictos dentro del metaverso? Hay temas de protección de datos personales, bueno, lo mismo que está pasando con ChatGPT en muchos países, sobre todo en Europa, donde, bueno, se ha sancionado porque no se utilizan en forma adecuada los datos personales de los ciudadanos. Bueno, hay datos sensibles, por eso tenemos el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, hay temas de derecho laboral, ¿cómo van a ser las relaciones en el metaverso? Bueno, hay temas de propiedad, bueno, con esto les quiero decir que hay muchos desafíos, no solamente los tributarios, pero bueno, nosotros, por la formación y mi profesión, vamos a hablar un poco de los desafíos tributarios. Las posibilidades de crecimiento del metaverso son muchas, si bien hay que reconocer que en algunas regiones todavía no tenemos toda la tecnología que requiere para desarrollarlo, como 5G, gafas virtuales y demás accesorios que se necesitan para el metaverso, pero si ustedes ven estos informes, todos hablan de que el crecimiento está siendo exponencial y tiende de que así lo sea en el futuro, que siga esta tendencia. Prueba de ello es, como les decía, que los gigantes digitales están apostando fuertemente por este nuevo mundo, por este nuevo mundo que abre fronteras, que permite captar nuevos mercados, es una nueva forma de realizar los negocios. Nosotros en la web 2.0, para comprar a través de una plataforma, bueno, vemos el producto de una forma, pero luego cuando nos vamos a la web 3.0 con el blockchain y el metaverso, a ese producto lo vemos de otra forma. Podemos, hasta por ejemplo, si vamos a comprar un calzado, probar ese calzado antes de comprarlo. O sea, es como una experiencia mucho más sensorial y esto ha despertado un gran interés, sobre todo en el tema de marketing, en el tema de abrir nuevos mercados. Bueno, para comprender un poco la tributación, conviene diferenciar entre metaverso cerrado y abierto. El metaverso cerrado, como su nombre lo indica, está relacionado con la web 2.0, o sea que hay un dueño de la plataforma, hay un titular de esta plataforma que pone las condiciones de uso, la licencia y bueno, uno para acceder tiene que pedir el permiso a este dueño, cumplir las condiciones y, por ejemplo, un ejemplo de metaverso cerrado es Meta, como les decía anteriormente Facebook, Second Life, Fortnite, Axie Infinity. Pero luego tenemos el metaverso abierto, donde acá el usuario ingresa, no hay un dueño de la plataforma, sino que se basa en la descentralización, está basado en la tecnología descentralizada, que es blockchain. Acá tenemos, hay un protocolo de consenso que puede desarrollar las distintas operaciones, como todas las redes de blockchain, Proof of War, Proof of Stake, dependerá de la red que estamos tratando. Y acá lo que se busca es proteger la privacidad y la libertad personal, asegurándolas de las personas, no contractualmente, sino por el diseño del protocolo. Como les decía, hay un protocolo que fija las reglas de juego y en base a ese protocolo se realizan las distintas interacciones dentro de este metaverso abierto. Acá, como les dije, blockchain es fundamental en el metaverso abierto y se facilita la gobernanza y la toma de decisiones, es todo descentralizado. De esta forma se puede asegurar el valor de las transacciones que se realizan con tokens no fungibles y, bueno, se busca siempre la interoperabilidad entre las aplicaciones de la web 2.0 y la web 3.0. Ejemplos de metaverso descentralizado son el que les comentaba de Centralang, que es como un mundo virtual donde las personas pueden realizar ahí desde construcción de vivienda, compra de terrenos y distintas actividades como si estuvieran en una ciudad en forma virtual. Y The Sandbox, que es otro de los ejemplos de metaverso abierto. Bueno, vamos a empezar a ver algunos temas de la tributación del metaverso y, bueno, desde entrada les quiero aclarar que por ahí mucho más que soluciones o propuestas, yo con esta charla voy a dejar abiertas muchas inquietudes, pero yo creo que las tenemos que empezar a tratar porque los estados ya están regulando estos temas, hay estados que ya tienen normativa, ya tienen claridad de algunas de las transacciones, sobre todo con los criptoactivos. En principio, digamos, desde el punto de vista de la tributación, va a interesar si en el metaverso se producen algunos de los hechos imponibles, si se producen algunas de las manifestaciones de la capacidad contributiva, que es el patrimonio, la renta o el consumo. Pero lo que queremos decir es que ya se están realizando transacciones en el metaverso y, si bien son entre personas virtuales, porque yo entro en el metaverso con un avatar, esto ya está generando ingresos en el mundo real en forma de criptomonedas. Yo creo que la primera conclusión que quiero decir de esto es que cada país con la legislación vigente tendrá que analizar si se están produciendo hechos imponibles en el metaverso, ya sea en los impuestos a la renta, patrimonial o consumo. Yo digo, es un mundo imaginario el metaverso, pero tiene muchos puentes con el mundo real. ¿Cuáles son estos puentes? Por ejemplo, si yo entro a un supermercado para ver un producto y lo compro, y luego el producto me termina llegando a mi casa, bueno, entré al mundo imaginario, pero luego en el mundo real, el producto llegó a mi casa y se va a producir un hecho imponible en el impuesto al valor agregado, por ejemplo, dependiendo de la legislación de cada país. Vamos a pasar a la próxima. Un segundo, que intento pasar a la próxima presentación. Como les decía, la calificación jurídica va a estar ligada a la tributación, va a estar ligada, mejor dicho, a la calificación jurídica de los contratos y actividades. Es importante acá analizar la realidad económica, ver efectivamente qué se está realizando en el metaverso, qué tipo de operaciones, es una venta, es un servicio, etcétera, etcétera. Entonces acá yo es cuando llamo a la reflexión que va a ser fundamental el conocimiento profundo del metaverso, va a ser fundamental trabajar en forma conjunta entre el sector público y el sector privado, y tomar a la cuestión fiscal como un aspecto más dentro de todos estos desafíos que decíamos al comienzo, desafíos legales, desafíos de la propiedad, de marca. Por ejemplo, yo creo que va a ser muy importante definir cómo es la tributación de los NFT. Hay países que todavía no se han expedido en este tema, cómo tributan los tokens no fungibles. Hay otros que sí, por ejemplo, Australia tiene una guía muy importante que define cómo tributan los tokens no fungibles. Yo creo que es fundamental para dar certeza a la tributación y a los negocios que estén claras las reglas de juego, que se sepa cuál es la tributación. Reconozco que no es fácil, que son todos nuevos modelos de negocio, pero hay que mirar un poco los países que ya han avanzado en este tema, que ya han hecho escuelas, si me permiten la palabra, y en función de eso, definir la tributación. Yo creo que va a ser importante también analizar qué tipo de metaverso estamos hablando. Si es un metaverso centralizado, como por ejemplo meta que decíamos, va a ser un metaverso cerrado, se va a actuar en base a determinadas normas, o si por el contrario es un metaverso descentralizado, abierto, donde acá no va a haber una autoridad central que pueda llegar a reportar los datos de estas operaciones, pero sí va a haber siempre un momento de inicio, un momento de registro y de acceso a la plataforma, donde una persona del mundo físico tiene que, en base a un avatar, ingresar al metaverso. Entonces surgen muchos interrogantes. ¿Cómo va a tributar la renta o la venta de inmuebles virtuales? ¿Cómo va a tributar la creación de contenidos digitales? Bueno, ¿cómo será el tratamiento en el IVA? También se van a dar muchos problemas en cuanto al nexo. ¿Cuál va a ser el lugar de la prestación de servicios? ¿Y cuál es el nexo jurisdiccional? Por ejemplo, para definir la residencia, la fuente, la aplicación de los tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, ya se han dado conciertos de artistas en el metaverso y se genera la incertidumbre de cuál es la jurisdicción que tiene derecho a grabar dicha actividad. ¿Va a ser la jurisdicción donde actúa la artista o va a ser donde está cada uno de los miembros de la audiencia que está viendo el recital que se da en el metaverso? Entonces, reconozco que los problemas que tiene la economía digital actualmente en la tributación, el metaverso los va a ver exacerbados. ¿Por qué? Porque va a costar definir la residencia, la fuente, ver cómo se aplican los tratados para evitar la doble tributación. También hay un problema grande para las administraciones tributarias que es definir el avatar que está realizando la operación. ¿Quién es? ¿Es de una empresa o de una persona física? ¿Cómo va a vincular las transacciones que se están realizando en el metaverso con las personas del mundo real? Ese es un problema que también va a tener que lidiar la administración tributaria. Y luego, ¿quién será el sujeto obligado a tributar? Si va a ser la empresa que está realizando la actividad en el metaverso en forma virtual, que sería un avatar, o la empresa que ya tiene presencia física en el mundo real. Bueno, yo me inclino a pensar que es la empresa que tiene presencia física en el mundo virtual. Va a haber que, digamos, identificar, matchear, cuál es el avatar y cuál es la persona física. Pero no va a ser una situación fácil. Además de todo esto, de las actividades que se dan en el metaverso, también se pueden realizar pagos por fuera del metaverso, por servicios que se van a utilizar en el metaverso. Entonces se puede dar transacciones que van del metaverso al mundo real y viceversa. Con lo cual esto hace más complejo el panorama tributario. Yo, si me tuviera que atrever a dar alguna de cómo será la fiscalidad, alguna opinión, yo creo que es muy probable que las administraciones tributarias le impongan obligaciones a las entidades que son las que administran el metaverso, sobre todo en los metaversos cerrados, que le impongan obligaciones respecto de identificar las operaciones, identificar quiénes son las partes que están realizando las transacciones. Pero bueno, yo hace rato que vengo hablando, escribiendo en distintos ámbitos, que estoy convencido que los sistemas tributarios van a evolucionar en función de todos estos nuevos modelos de negocio, y van a dar cambios en la forma de gestionar los tributos. Ya hay varios estudios que hablan de la administración tributaria 3.0, donde los sistemas de los contribuyentes se van a relacionar con los sistemas de las administraciones tributarias, y las plataformas digitales van a ser las encargadas de recaudar los impuestos de manera instantánea al momento que se realizan las operaciones. Entonces, debemos esperar en el futuro también cambios en la forma de gestionar los impuestos. Bueno, como algunos comentarios finales de este tema, yo les quería decir que, como les vengo diciendo a lo largo de esta charla, que el metaverso y la tecnología web 3.0, que es la blockchain, van a generar muchos desafíos, de hecho ya lo están generando. Hay temas, como les decía, de privacidad de las personas, hay temas de protección de los usuarios, hay temas de derechos civiles, laborales, resolución de conflictos, propiedad intelectual, y, por supuesto, también temas tributarios y temas fiscales. Lo que queda claro de esta charla que estamos teniendo con ustedes, colegas, es que los problemas e incógnitas del metaverso son muchos, pero ya esto no es ciencia ficción, ya lo estamos viviendo. Entonces, por ahí es una realidad, y entiendo que esta realidad va a continuar en permanente evolución. Por ahí, hoy estamos hablando en esta jornada de un caso de uso, y ya vienen otros casos de uso, vienen otros modelos de negocio totalmente diferentes. Entonces, es una realidad en permanente evolución. Y esta nueva economía, la web 3.0, que surge luego del Bitcoin, y la blockchain, que es una economía descentralizada, presenta múltiples formas de realizar las operaciones, y estas múltiples formas de realizar las operaciones, se van a potenciar y se están potenciando ya en el metaverso, razón por la cual creo que es muy conveniente analizar en forma profunda cuáles son estos modelos de negocios, cómo se desarrollan, qué derechos se generan para las partes, qué obligaciones, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que, así como cuando surgieron los tributos, y se aplicaban a determinadas operaciones, y se trató de buscar una uniformidad en el tratamiento tributario, va a ser fundamental que los estados acuerden tratamientos fiscales uniformes a estas operaciones que se desarrollan en el metaverso, con criptomonedas y todo tipo de tokens criptográficos, los NFT y los restantes tipos de tokens. Sin embargo, aclaro que muchas administraciones se han fijado al comienzo solamente en las criptomonedas, y han expedido guías fiscales, específicamente de las criptomonedas, pero no de los restantes tokens criptográficos, y creo que es importante que se expidan y haya una guía en forma clara para que esto se otorgue certeza en los negocios, como les decía. Yo creo que estamos viviendo desarrollos globales y disruptivos, y creo que estos desarrollos globales y disruptivos no los podemos tratar de manera solitaria, desde el Estado por un lado, del sector privado por el otro, de las universidades y los centros de estudio, sino que necesitamos unirnos en el camino este que yo llamo de cooperación, colaboración, multilateralismo, necesitamos un fuerte compromiso sector público, sector privado, necesitamos que los Estados colaboren más entre sí para poder darle una solución a este tipo de desafíos, y dentro de todos estos desafíos está la tributación. Ya hay una administración tributaria, a modo de ejemplo, que ya tiene sede en el Metraverso, en el Centralán, que es la administración tributaria de Noruega, que inauguró ahí un stand, pero a los fines de brindar servicio, información y asistencia a los contribuyentes, es informar respecto de distintos aspectos del sistema tributario. Volviendo a las conclusiones y comentarios finales, yo creo que esta colaboración y multilateralismo que tiene que darse entre los distintos Estados, lo digo desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de legislar para regular, pero también desde la perspectiva de promover el desarrollo y la transformación digital de los países, tanto también en lo que respecta a la lucha del fraude, el blanqueo de capitales, el terrorismo y otros delitos. Yo creo que la digitalización, siempre me gusta decir esto, es un tren que está pasando en el mundo, y la pandemia del coronavirus que atravesamos demostró que la digitalización ya no es una opción, sino es una necesidad, y estoy convencido que los países que abracen la digitalización, que se digitalicen, van a tener mayor posibilidad de desarrollo que aquellos países que quieran seguir en el mundo del papel, le llamo yo, por eso es vital esto de avanzar hacia la digitalización, para lo cual se requiere una férrea voluntad política, no se puede realizar de manera aislada este proceso, no lo puede realizar un organismo por sí solo, sino que se requiere una decisión política de un país, de decir vamos a ir hacia la digitalización en serio, vamos a apostar por esto, y en ese sentido vamos a promover el desarrollo de la tecnología, pero también vamos a garantizar que los usuarios, los consumidores, puedan realizar todos estos modelos de negocio y tengan la protección adecuada, o sea, tenemos la doble perspectiva, por un lado promover la tecnología, pero por otro lado estar atento a posibles desigualdades, posibles vías que pueda crear la tecnología, porque bueno, tampoco se quiere que la tecnología sea un elemento para producir una desigualdad mayor, sino todo lo contrario, aprovechar el desarrollo tecnológico para reducir los problemas que enfrentan muchos de los países. Es clave, como les dije, esto de trabajar en forma conjunta entre el sector público y el sector privado, yo creo que a la hora de legislar un modelo de negocio, hay que conocer en profundidad cómo es ese modelo de negocio, cuáles son los derechos de obligación de las partes, y en esto de la colaboración público-privado, también es vital convocar a los centros académicos, los centros expertos, como por ejemplo los consejos profesionales, como este que estamos acá con ustedes, es vital el aporte que todos podemos hacer, porque tenemos que siempre poner al ciudadano en el centro de esta transformación digital, entonces nosotros tenemos que mirar todo lo que vayamos a hacer a la hora de regular, a la hora de legislar, mirarlo desde el punto de vista de los ciudadanos para poder posibilitar el desarrollo. Bueno, hay un tema que a mí también me preocupa siempre, es que yo veo que todos estos modelos de negocios, toda esta tecnología, avanza muy rápidamente, avanza por ahí, por decir algo, a mil kilómetros por hora, y los modelos de negocios van, perdón, y la legislación va muy por detrás, entonces estoy convencido que habría que lograr mecanismos más ágiles para definir estos marcos legales, o sea, no podemos demorar cinco años en decir cómo va a ser una operación en el metaverso, cuando ya esa operación ya se hizo otra, y bueno, como les decía, la clave está en potencia a los negocios, pero también brindarle transparencia, seguridad y certeza a los ciudadanos en muchos aspectos, como en la tributación. Bueno, en el final hay alguna bibliografía, de algunos temas que he escrito, que siempre me gusta dejarle los links para que ustedes los puedan consultar. Les agradezco muchísimo la invitación, les mando un fuerte abrazo a todos los colegas, y bueno, que sigan aprovechando este exitoso ciclo del Consejo. Muchas gracias.